Nilsa Vallejos, representante de la Oficina de la Mujer de Santa Catarina Mita, nos da a conocer los trabajos que realizan las mujeres emprendedoras en las diferentes aldeas de este municipio. Sí, gente, muy buenos días a todos y a todas. Por este medio se les da a conocer que tenemos diferentes grupos en las diferentes comunidades, conformado por 15 o 20 mujeres. Cada grupo tiene su directiva, en la cual hay una presidenta y tienen los cargos definidos. Entonces, en este caso, pues ahora, como podemos observar, tenemos acá lo que son cebollitas endiabladas, se llama este producto, que lo trabaja el grupo del rodeo. Ellas están especializadas en todo lo relacionado a envasados. Y también obtuvieron el curso de INTECAP, el de panadería básica. Y aparte de ellos, pues también tenemos otros grupos de mujeres especializadas en diferentes... Sí, el propósito o el fin principal es que ellas generen ingresos a sus familias, ¿verdad? Para sus familias que se puedan ayudar y también que aporten, ¿verdad?, al hogar y no depender solo del ingreso que el esposo lleve, ¿verdad? Y que demostremos que las mujeres, cuando nos proponemos algo, somos capaces de llegar hasta la meta que nos hemos propuesto. Tenemos en el rodeo, como les decía, especialización en envasado de chile en escabeche, también de frutas y verduras. Y esto, pues este producto al estar envasado, pues puede tardar un año sin tocarlo, ¿verdad? Ya al abrirlo, pues entonces las personas tienen que saber que lo tienen que consumir cuanto antes, ¿verdad? Y también tenemos en el guapinol, que es la especialización en velas aromáticas, que anteriormente ustedes, ¿verdad?, las dieron a conocer. Tenemos en el puente lo que es repostería. En Cuesta del Guayabo tenemos al grupo de mujeres que están especializadas en toda la línea de desinfectante y de shampoo, ¿verdad? Ellas realizan diferentes tipos de shampoo. Tenemos en lo que es el casco urbano, solo tenemos un grupo organizado, que es el de Barrio Vallenuevo, que ellas están especializándose en cocina. Y en Llano de Chinchilla, que también están recibiendo lo que es cocina y repostería. Y también acabamos de ingresar a lo que es Jocote Dulce, Uluma y Uluma, que también están recibiendo ya algunos cursos, ¿verdad? Y en Zacuapa tenemos al grupo especializado en tarjetería. Sí, cualquier duda o información que necesiten, pues se pueden comunicar conmigo o con cualquiera de las compañeras, ¿verdad? Mi número de celular es 5717-1454 y estamos a la orden para poder seguir trabajando con los grupos de mujeres. Y cualquier cosa, pues si no me sé los números de teléfono de las compañeras, pero pueden llamar al 7888-3112 y ahí las comunican con cualquiera de ellas, ¿verdad?